Bueno, ¿me escuchan? Tenemos en primer lugar un Ambo que lo tenemos físicamente acá, pero como somos todos diferentes, se puede cambiar. Y dos gift cards. ¿Alguno quiere acercarse a sacar papelitos? ¿Alguno le falta número? Si le falta, acérquese. Si no, pierda. Bueno, vamos por el de ambos dos que tenemos acá físicamente. Es el 151 amarillo. ¿Quién lo tiene? Gracias. Bueno, vamos por el, la gift card de Cura, que es para diseñar una chaqueta y un pantalón liso, que es el 113 blanco. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? ¿Nadie? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Bueno, y ahora, la gift card por 2.500 pesos, creo que era, de Ower. 160 amarillo. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? ¡Ah, bien! Bueno, vos serás ese. Vengan que nos sacamos una foto. Bueno, y si quieren, del sorteo, del Ateneo que viene, acérquense mientras sacamos la foto. Los demás ya están libres.